Hola Raúl, muy buenas Bueno, Mataró 1, escala 2 Primero 25 minutos Un buen dominio de balón Donde teníamos el control del partido Donde sabíamos En qué zona de influencia Teníamos que llevar el balón Y a partir de ahí, el minuto 23 Metemos el gol Contentos La verdad que después del gol Nos hemos sentido algo más ahogados Sin balón, donde la escala ha tenido Más control del partido Pero la sensación era buena Ya que el equipo se ha juntado Se ha hecho más fuerte en zonas defensivas Bueno La verdad que nos hemos ido 1-0 la primera parte La media parte intenciones De volver un poquito Al control del balón Al control de la posición de juego Y la verdad que Que ha sido Ha sido Iden de lo mismo Desde la primera parte Sí que es cierto que teníamos balón Pero no hacíamos daño Al equipo rival Y bueno Por desgracia En el minuto 49 Nos meten Un gol de falta lateral Un rebote Y nos enchufan el 1-1 Y luego al final Un córner Hacer una contra Mal despeje Le cae el delantero Y falta Igual en propia Bueno Minuto 70 Y la verdad que el equipo Nos quedamos con las sensaciones estas Equipo que quiere competir Equipo que lucha hasta el final Y nada más La verdad que Sí que es cierto De que Bueno Pues no Tres partidos Al final hemos conseguido Un punto Que no era lo esperado No era lo que nosotros queríamos Pero sí que sabemos que Que el equipo Nosotros tenemos potencial Sabemos la calidad de los jugadores Sabemos Que Que podemos Tirar para arriba Y esa es la intención O sea que Bueno A trabajar Gracias